¿Qué haces? Voy a limpiar mi mordedura de araña. Oh, bien. Déjame ayudarte. Después del paseo, noté que tenía una mordedura de araña. Mira, tuve escalofríos y algo de fiebre. No me sentí para nada bien. Oh, sí, es grande. Me preocupa mucho su herida. Está en un lado de su cuerpo que ella no puede alcanzar. Pronto volveré a casa. Y me siento mal, porque Tammy se quedará aquí sola. Y tendrá que apoyarse en Amy y Michael de nuevo. Voy a estar atento. Gracias. Llegaste hace unos días. ¿Qué opinas hasta ahora? Me gusta. Me agrada este lugar. Mi familia enfrentó a Jerry por la mala comida que le gusta, pero creo que no tienen que molestarlo por eso. Le gustan las mujeres grandes, pero quiere que sea saludable. El problema es que es adicto a las cosas malas que yo no puedo comer. Amy dice que eres mi esposo. ¿De verdad? Está loca. Y tú también. ¿Cómo que yo también? Las dos están locas. Conozco a Amy. Se preocupa por la dieta de Tammy, porque es su hermana. Yo me siento mal cuando como ciertas cosas frente a ella, porque sé que no puede comerlas. ¿Pero lo haces? Lo hago. Ha sido divertido tenerte aquí. Sí, me gusta mucho estar aquí. Jerry será en unos días y no me siento preparada para eso. Estoy nerviosa porque hay algo importante que tengo que decirle. Y tiene que ser en persona, pero no sé cómo va a reaccionar. Si me amará o si me odiará. Tengo que volver. Sí. Tengo que irme, pero pronto volveré. No me harás esperarte un año más, ¿verdad? No, prometo que volveré en menos de un año. Espero que así sea. Ay. Escúchate, Tammy. Bien. Hablamos por teléfono todos los días. Es verdad. ¿No te quieres ir? Sí, pero tengo que volver. Sí, pero eso no significa que quieras. Tengo que irme, pero volveré. ¿Tú quieres irte? Responde mi pregunta. ¿Volveré? Bien. ¿Volveré? No. ¿Volveré? Gracias por ver el video.